Buenas tardes mis amigas, aquí estoy con ustedes una vez más para compartir esta simple, simple nail art, prácticamente súper fácil lograr tener este efecto y entonces le voy a demostrar como yo lo hice, esta nail art la voy a llamar jugando con esmalte, entonces para eso vamos a pasar una capa de esmalte transparente en toda nuestra uña, yo en este caso utilizo un color rojo, un french no preciso, vamos prácticamente solo a hacer aquí, poner un poco de rojo en la punta y luego antes de que seque, antes de que seque con este esmalte glitterado plateado tipo tornasol, vamos de la parte de abajo hacia arriba para hacer destellos, de esta manera luego ponemos otro poco de esmalte glitterado aquí arriba y pasamos a hacer la otra uña que en este caso ya yo la hice, así esta va secando un poco, en lo que seca bueno pues damos una capa de esmalte transparente en las demás y esta sería nuestra nail art de hoy pero quédense porque aún no se termina aquí la historia ahora que hacemos, volvemos con el esmalte rojo y vamos a profundizar el color, acentuar el color de la punta luego pues pasamos el esmalte glitterado en toda nuestra uña y esperamos que seca para entonces dar la última pasada de esmalte glitterado, de esmalte liso o tu coat y esta es la nail art de hoy, espero que les guste el efecto no se si se puede apreciar bien y bueno este es el resultado final con un efecto facilísimo sin ciencia ninguna como ustedes pudieron ver esperando siempre que les pueda ser muy útil que les haya gustado y bueno pues si te gustó si te gustó déjame tu comentario y tu dedito arriba un beso a todas y hasta el próximo video chao chau 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 Gracias.